Hola, ¿cómo les va? No pensaba grabar este video, de hecho hice uno hoy, que es el video que peor envejeció en la historia de este canal. Porque hay videos que pueden envejecer mal, porque yo puedo pegarle a un jugador y a los 6 meses da vuelta la taba y de esto, bueno, te equivocaste, si te equivocaste, o fuiste muy duro en ese momento. Bueno, yo hice un video hace 6 horas atrás, diciendo que finalmente lográbamos que estos sinvergüenzas que están en la comisión directiva no malvendan ningún juvenil. Bueno, listo, acá está Nicolás Fernández Mercado, se va al Elche de España, ahora les voy a estar contando los detalles, qué implica, si San Lorenzo puede tener un jugador o no, cuáles son todos los términos de la negociación. Tiene ahora un quilombo, sigue Dalin Suba, porque este era titular, titular para el gallego. Y ustedes saben lo que yo pienso de Nicolás Fernández Mercado, como jugador, que es una cosa y con la cabecita que tiene es otra. Pero no hay manera, no hay manera de justificar una cosa. Sí, por favor, por favor, miro el web WhatsApp porque me van llegando mensajes, se imaginan, ¿no? De dirigente al manager, el que sea. Pero no puedo, no hay manera, no hay manera para mí de mi lugar de justificar esto. Estos tipos, estos tipos, nos habían avisado igual que iban a vender jugadores, nos había avisado, a Rezegor había dicho que iban a vender jugadores, que tenían que devuelver plata entre ellos. Yo no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo creer. Bueno, y sí, miro, y sí, no tenemos alternativa. Claro que no hay alternativa ahí en la izquierda. Si no tenés volante por izquierda y no tenés un número 3, porque Tommy Silva para mí tiene una proyección tremenda. Y va a ser mejor jugador que Fernández Mercado. Pero tiene 6 partidos en primera y 19 años. Qué barbaridad, qué barbaridad lo que acaban de ser estos tipos. Qué hijo de puta, qué hijo de puta. Insólito, insólito. No puedo salir de mi estupor. Porque cuando vos decís, es más, leí a los comentarios del video de hoy y uno me decía, no, qué bueno tener un video tuyo en medio de una semana tranquila. Mirá qué semana tranquila. Mirá cómo te cagan la existencia de estos tipos. Bueno, les cuento. Nicolás Fernández Mercado, transferido al Elche. Nos enteramos por la cuenta oficial del Elche. Atrás de la cuenta del Elche salió la cuenta de San Lorenzo, contando lo que ya nos habían contado los españoles. Que ya los españoles vinieron con video de presentación. Se ve que estaba acordado hace, evidentemente, un tiempo. Se lo guardaron hasta falta de 10 minutos para el cierre del mercado de pases en España. El anuncio oficial. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué hicieron? Lo trataron de aguantar todo lo que pusieron para que explote con menos tiempo la bomba, para que nos agarre más dormido a las 8 de la noche. La verdad no lo puedo terminar de entender. Mercado, que hasta la práctica de hoy, jugó para el táctico con los titulares, con Insuba. Porque Insuba lo consideraba titular. Esto no estaba en los planes de nadie. Además, ningún periodista de San Lorenzo. Yo estaba en bolas. Cuando yo estuve en bolas, lo reconozco. Estaba en bolas, por supuesto. Hice un video diciendo que por suerte no se iba a nadie. Y te rematan a un pibe. Ahora, podemos discutir si la guita está bien o está mal. Para mí la guita está mal. La guita está mal. Porque hace un tiempo atrás, me habían dicho de San Lorenzo, los que no querían venderlo a Mercado, cuando llegó, ¿se acuerdan de esa oferta de...? Había llegado una oferta de Alemania, que eran tres palos, tres palos y medio, que después se terminó rechazando, en medio de un quilombo entre ese Igor y el manager. Me habían dicho, y no, por lo menos siete. Bueno, por lo menos siete. Siete son cuatro. Hay una diferencia, pero casi el 50% rebajaron. Por favor, tengan memoria. Tengan memoria. Todo lo que van a poder ir a votar a la ciudad deportiva, porque seguro nos van a mandar a votar a estos átrapas, a la ciudad deportiva. Tengan memoria de estas cosas. En medio de un campeonato te venden un jugador titular, un pibe del club, por cuatro palos. Es joda, es joda. Un pibe de 22 años, es joda. Y guarda, y guarden, guarden esta partecita, guarda que no lo vean a Nicolás Fernández Mercado jugando en River o en Boca dentro de un año. Dentro de un año, porque esa cabecita no sé si está para jugar en Europa ahora. Por ahí como va, vuelve. Viaja mañana. Porque alguno me preguntaba, che, pero no se queda hasta el final del campeonato. Si quedan 11 partidos. No, no se queda hasta el final del campeonato. Che, ¿podemos traer a alguien en su reemplazo? No, me acaba de confirmar el manager que no puede entrar a nadie. Y que eso es una gran cagada. Y claro que es una gran cagada. Digo, insisto. No tenés a quién poner ahí. Digo, juega Tom y Silva. Y si Tom y Silva se refría, no tenés. No hay más. No hay más. Lo tenés que poner al perrito barrio de tres. Y ahora esto que pensaba Insuba, de ponerlo por ahí a Leguizamona, adelante, adelante de Nicolás Fernández Mercado. Bueno, nada va a tener que poner al perrito barrio. Alguien va a tener que ayudar ahí. Pero bueno, será tema de Insuba que se debe estar cortando los huevos con una traviata. Pero una cosa insólita. ¿Cuáles son las condiciones en las que se va Nicolás Fernández Mercado, que firma un contrato por cinco temporadas con el Elche? ¿El Elche de quién es? Es de Bragarnik. Bragarnik, ¿qué jugadores vinieron durante la época de Bragarnik y Almirón? ¿Se acuerdan? Toda la cantidad de negociado que hubo. Bueno, que nadie se sorprenda acá. Que nadie se sorprenda, que sea justo ese el destino. Había un vuelto, había algo. La verdad, no lo sé. No lo sé y es imposible de chequear. Pero de verdad no lo sé, de verdad no lo sé. Si no, como estoy, tiro cualquier cosa y que después me vengan a buscar. No hay ningún problema. Ningún problema que yo los espero. Cuatro palos netos. ¿Qué significa esto? Que la operación, entonces, cuando cuatro palos netos son cuatro millones de euros. Dos. El euro hoy está uno a uno ahí con el dólar. Es más, hace dos semanas había bajado. Había perdido la paridad por primera vez en no sé cuántos años. Bueno, porque ahí alguno te dice, porque después hay cada mamadera que dice, che, pero mirá que son euros. Entonces es un 20%. No, la pelota. Un euro, un dólar. Bueno, no lo puedo creer. ¿Qué van a hacer con esa guita? ¿Qué van a hacer? Sin vergüenza. Bueno, entonces la operación se hace. Para que más o menos se dé una idea, vos tenés un 27% de impuestos, que eso lo está pagando también Elche. Mercado estaría dejando, por supuesto, el 15% que le corresponde. Quiero, quiero creer, quiero creer que está dejándose 15 o ese 15 está fuera de todo concepto. Serían más o menos cinco palos 200, cinco palos 300 la operación. Si son efectivamente en los números que se comunican ahora, permítanme dudar de todo. Como lo dijeron los españoles, igual yo calculo que de ahí, que ahí podemos confiar. ¿A ustedes les parece bien o les parece mal vender a Fernández Mercado en esa plata? ¿Les parece bien o les parece mal que sea en la fecha 16 de un campeonato cuando todavía quedan 11 y vos te estás jugando entrar a copas? Cuando si entras a una copa, entras a la copa que entras, recaudás la plata de la venta de Nicolás Fernández Mercado. Pero la recaudás, ¿eh? La recaudás por los derechos que te entran de televisión, lo que te paga Comebol y las recaudaciones. Nadie te garantiza que si estaba Nicolás Fernández Mercado acá, íbamos a clasificar una copa. Que probablemente tenías más alternativas, seguro. Fernández Mercado se la podía mandar mañana. Se la podía mandar mañana y mandar al carajo Insúa porque ya tuvo varios quilombos con el entrenador en el último tiempo. Digo, en la fecha 2 contra Neubel no jugó porque lo mandó al carajo y se quejó a partir de una indicación y Insúa no lo notaba con ganas. Esa vez jugó Tomi Silva en Rosario. Después volvió a pasar cuando se plantó porque quería en el partido contra Talleres, que lo mandé a la mierda también en el video. En el partido contra Talleres que se plantó porque quería que lo vendan a Alemania. Bueno, finalmente le dan el gusto. Son 51 partidos de Fernández Mercado en San Lorenzo debutó. ¿Se acuerdan? Con Soso en el 4 a 1 al Docibi. Dos goles de Nicolás Fernández Mercado. Ya les digo. Contra Defensa y Justicia, miren, justamente. Y el otro se lo hizo a River en el Monumental el día que perdemos con los tres goles de Juni Álvarez. Dos expulsiones. Para mí es un jugador que se asienta... Si senta, que si el tipo se tranquiliza y lo asesoran bien, tiene todas las condiciones para romperla. Si sigue como hasta ahora y mal rodeado le va a ir mal. Dicho esto, sigo con mi indignación, con estos sinvergüenza. Me cuido con el término, uso sinvergüenza y no otro, que empieza con Deling y termina con 20. Porque no quiero carta de documento, no quiero que me rompan las pelotas. No quiero que me rompan las pelotas. Cuando me mandaron carta de documento tuvieron que cerrar el toto después. Pero bueno, nada, una cosa insólita. Repasamos cuatro... Esperen, porque voy... Y algunos me dicen, che, pero no está mal. Algunos dirigentes me dicen, sí, son cuatro palos, cuatro palos. ¿En cuánto vende el resto? Pero en serio, muchachos. Un pibe de 22 años, déjenme de joder, déjenme de joder. Con pasado en juveniles. Bueno, ¿por qué no lo dan? Porque hace un rato, hace un rato, me hablan del club. Me dicen, che, vos te apuraste al decir que íbamos a dar a Jai y a Tommy Silva al sub-20. No nomás por un carajo. Ustedes recularon porque vieron que la gente los estaba cagando a puteadas. Eso es lo que pensé yo. Y después recularon porque, claro, no vas a dar a Jai y no dar a Tomás Silva. Digo, te quedás a los dos porque Jai también tiene que ser titular o en todo caso primer cambio de este equipo. Pero te quedás a Tomás Silva porque no tiene que... ¿A quién vas a poner de tres? ¿Al ruso Manusovic vas a poner de tres? Por favor, por favor. No, no lo puedo creer. Sí, me parece, me pregunta. Me parece mala, sí, me parece mala la venta. Me parece mala, me parece escandalosa como va a ser el título de la miniatura. Porque es fuera de término, fuera de término y porque es por un... ¿No? Cuatro palos limpios a mí me parece poco. Cuatro palos limpios me parece poco. Si hace un tiempo atrás queríamos sacar 6-7, me parece poquito. Acá había que aguantarlo a los pibes porque con Insuba se iban a potenciar. A San Lorenzo le queda un 10% de una plusvalía. Es decir, si lo venden a más de 5 palos 200, 5 palos 300, lo que se termina siendo la operación, a San Lorenzo le queda un 10%. Supongamos que a Fernández Mercado lo venden en 10 palos el día de mañana. A 10 palos le restás, ponele 5, te quedan 5 de esos 5 al 10%, 500 mil euros más le podrían entrar a San Lorenzo en el mejor de los escenarios, por cuanto se ve Mercado del Elche. No más que eso si efectivamente la rompe. Bueno, nada. Les pido disculpas por el tiempo que perdieron hoy al mediodía con mi video porque hemos sido engañados.